Mi nombre es Félix Gabriel, tengo 22 años, vivo en New Jersey, pero soy de San Juan, Puerto Rico. Decidí audicionar en la banda nuevamente porque siento que dejé una misión incompleta y vine a completar mi misión. La música para mí lo es todo, para mí es un estilo de vida, es mi carrera, es a lo que me quiero dedicar. El resto de mi vida siento que puedo expresarme a través de la música y mi meta es poder inspirar al mundo a través de ella. Y con mis experiencias y mi vivencia, espero motivar a la juventud y al mundo entero. Pues cuando audicioné este año y recibí el pase de 83%, fue algo increíble. El año pasado saqué un 74%, así que yo me conformaba con un 75% y recibí mucho más que eso. Así que de verdad que fue un honor poder estar parado en esa tarima y pues este año conquistar algo que no pude conquistar el año pasado. Toco el piano, la guitarra y la batería. Me encanta la música. No creo que tengo ningún ídolo, pero sí tengo personas que admiro muchísimo. Para seguir cumpliendo mis sueños serían los rechazos que he recibido. Cada no me motiva a continuar porque siento que tengo una responsabilidad para mostrarles lo contrario a la gente. Y quizás pueda tener una historia para contar en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!